¿Estás cantando y te falta el aire o sentís que no llegas en las frases? Bueno, hoy te voy a enseñar unos tips muy fáciles para tener en cuenta cómo estudiar la respiración en una canción. Primero tomo una canción y voy a marcar las comas respiratorias. ¿Qué son las comas respiratorias? Pongo como unas marquitas, por ejemplo, I'm so into you, coma, I can barely breathe, coma. ¿Sí? Y así voy estudiando que cuando veo esas comas respiro. Y por otro lado lo puedo pasar con el lip drill que te va a ayudar a hacer un warm up y entender cómo sostener y mantener el aire de la frase. Y sería así. Por ejemplo, tiene que sonar como un pianito. Si haces eso vas a ver que cuando pases de nuevo la canción te va a resultar mucho más sencillo. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo tip. ¡Chao!